Chicos sean todos bienvenidos, yo soy Memo tu amigo streamer compartiendo contigo un video más Y ojo que esto te va a servir durante la semanita para que lo vayas viendo obviamente ¿Por qué? Porque chicos tenemos por fin el código de Free Fire y lo siguiente En este momento de hecho estoy en twitch.tv slash, me muestro, es el primer link en la descripción Para los que no lo saben estoy haciendo streaming ahí en Twitch todos los días a partir de las 9, 10 de la noche horario de Chile Generalmente y estamos haciendo muchos eventos, dentro de ellos ya sean sorteos, ya sean regalando código, regalando diamantitos En la otra le regalamos 20 alloc, le dimos a un seguidor 5000 diamantes y hay dos cosas que se vienen Primero, ahora en este instante como les dije estoy en Twitch y vamos a hacer 10 salas de Free Fire Y en esas 10 salas de Free Fire vamos a estar regalando 10 pases de élite chicos Hoy lo vamos a estar haciendo pero recuerden que hago actividades diferentes durante toda la semana ahí en Twitch Pero aparte voy a dar 3 códigos de 400 diamantes de Free Fire y hay dos cosas que muchos de ustedes me imagino que no sabían Y el tema es que en mi mismo Instagram lo coloqué y esto va a ser para el día de mañana Porque chicos tenemos el sorteo de los 10 códigos de 400 diamantes de Free Fire El tema es que este sorteo ya obviamente está el día 31 pero el día de mañana, o sea de hecho el día 11 En la nochecita voy a estar haciendo streaming y voy a estar dando estos 10 códigos a el chat A las personas que estuvieron participando, que estuvieron cumpliendo los requisitos Para que obviamente vayan al Instagram, vayan a verlos Y además de eso les digo de inmediato Voy a mostrarles al tiro el código de Free Fire de 400 diamantes para que sepan que es 100% real Pero antes quiero que vayamos a ver simplemente mi Twitter O sea mi Twitch, no mi Twitter Bueno, sígueme en Twitter, ahora me muestro Vale, el Twitch, ojo Hay un sorteo, ahí está De 40 mil seguidores Y es de 30 mil diamantes Chicos, ese sorteo está ahí Llegamos a los 40 mil, lo superamos los 40 mil Y ya vamos a dar a los ganadores Obviamente lo vamos a hacer en vivo Entonces por eso mismo Ando a seguirme ahora mismo a Twitch Vamos a estar regalando los 10 pases El día de mañana voy a estar dando los 10 códigos Ojo, los 10 códigos de 400 diamantes Y se nos viene ya el sorteo de los 30 mil diamantes Que voy a estar dando en vivo Ojo, esos diamantes son míos O sea, yo los voy a pagar con mi dinero ¡Es de mi bolsillo! Vale, voy a tener que estar comiendo arroz solo Pero no importa, no importa Lo hago porque lo prometí Y porque quiero darles eso Y me hace mucha ilusión que alguno de ustedes Se vuelva millonario de diamantes Obviamente ustedes saben que yo los premios los pago en vivo Y todo, no hay ningún problema con eso Y ahora mismo de hecho vamos a partir el stream Por eso les estoy diciendo el primer link en la descripción Ahora, de todas formas Te puedes suscribir al canal Puedes activar la campanita Puedes darme un poderoso like Para saber que obviamente te gusta este contenido Pero más allá de eso Para poder... O sea, para que no te pierdas nada Y ojo Ahora mismo me voy a conectar Al REWAR REWAR.FF.garenera.com Ya lo saben Que es la página oficial Y voy a... Ojo Este es un código individual Lo que significa que yo lo voy a cobrar ahora Para que vean que es 100% real Pero ustedes no lo van a poder cobrar Después me van a decir en los comentarios ¡Ay! El código no funciona! Y no porque es individual Poder individual pero tiene 400 diamantes Entonces Aparte del día de hoy De los 10 pases Voy a estar dando estos códigos De 400 diamantitos Voy a estar dando 3 Y ahí está Ahí está 100% real Me van a estar llegando en un ratito más Así que nada pues chicos Les voy a pedir que se vengan a... A twitch.tv Slash Me muestro de hecho Me voy a meter al memo play Solamente para que lo vean Solamente para que lo vean Porque he estado haciendo 2 o 3 cobros de código Ojo De prueba Y obviamente también Para poder mostrárselos ahora mismo Así que vamos a ver Debería haberme llegado ya Me voy a meter Ojo Free Fire normal Para que vean que es 100% real No fake Mañana van a haber 10 Mañana van a haber 10 Les voy a dejar la parte abajo El Instagram Obviamente El Twitch Y el Twitter también Porque dije que a los 300 retweets Iba a estar dando códigos por Twitter también Me voy a meter a la aplicación de Free Fire Para que vean 100% real No fake Un link me a 4K Y por supuesto Déjame en la parte de abajo En los comentarios Si ¿Por qué otro lugar Me gustaría que Que diera los códigos De Free Fire Aparte del caso Ah Ya Me meto Ojo que estoy en región de norte Y estoy en región de norte Porque ayer me cambiaron Cosa del destino A ver si hoy día también Me cambian y anda todo bien Ok Vamos a ver Ojo ahí En la parte de arriba Ya tengo El inicio de sesión Ok Voy a cerrar todo esto Y voy a ver Perfecto Ojo A ver Regalo de Free Fire Ojo ahí está 400 diamantes Y como les dije Los del día Estos son los del día Ven Había cobrado varios Pero ahí tenemos El de ahora Ojo que dice 15 días Pero dice 15 días Porque el formato del código No más Vale Los vamos a obtener Y vénganse ahora mismo Voy a aprovechar De obtener también los otros Así tenemos varios diamantitos Ah Vénganse ahora mismo Al envío Cobré algunos para mí Vénganse ahora mismo Al envío Lo pueden ver Lo subí en TikTok Vale Me dirán Memo subiste un video a TikTok Si subí un video a TikTok Mostrándoles que Que había cobrado un código Y también que les iba a colocar En Instagram Así que nada Ustedes saben que yo lo reparto Por diferentes redes sociales Así que Vénganse ahora mismo Al envío Y vénganse a compartir conmigo A ver si se pueden llevar Algunos codillitos De Free Fire Vale Yo soy Memo Tu amigo streamer Compartiendo contigo Un día más Atento al canal Obviamente noticias Y muchas cositas más Suscríbete Poderoso like Y te veo ahora mismo En el streaming Los quiero mismo Monstros Hasta luego